rcg media hola 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 de liud padilla hola 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 los amigos se cuentan siempre dos veces en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan las personas no cambian con el tiempo el tiempo es que te hace ver realmente quiénes son y que simplemente no eran eso que pensaste amigos buen día hola 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 de liud padilla y